Este es el momento en el que la Unión Sur-Yaiza anotaba el penalti definitivo en el partido jugado el pasado sábado en el que la Unión Sur-Yaiza igualaba la eliminatoria ante el Laguna, que se había impuesto a los lanzaroteños en tierras tinerfeñas por dos goles a uno. El equipo Juan Antonio Machín se pondría por delante en el marcador a través de Javi Martín. Los chicharreros no se vendrían abajo y lograban el empate tras anotar a Gonei la pena máxima. Cuando todo parecía que el Laguna se llevaría al ascenso, Alex Yunes en doble remate lograba igualar la eliminatoria y propiciar la prórroga y los definitivos penaltis. Y ahí llegó el momento de Floro, que paró el penalti definitivo, para que luego su compañero anotara con tiro apurado al palo y devolviendo así a la Unión Sur-Yaiza a la 3ª División Canaria. Agradecemos estas imágenes grabadas por el canal YouTube Canarias es Fútbol, que ofreció en riguroso directo un streaming que contó con miles de visitas.